Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando qué está haciendo Bitcoin en las últimas horas. Y como veis está haciendo exactamente lo que dijimos ayer por la noche que iba a hacer. Decíamos que en las primeras horas de la vela nueva diaria, 2, 3, 4 de la mañana, que romperíamos esta línea bajista y que estaríamos por encima de esa línea ya limitando las caídas a esta línea que se convierte en soporte y preparando pues de nuevo el movimiento hacia la zona de 44.063 a intentar superar ese nivel en los próximos días. No tiene por qué ser ahora, evidentemente. Como decíamos, esta semana estaría inestable casi hasta el viernes posiblemente, así que hasta el viernes yo no me espero que vaya a romper esos 44.063, pero que esté por esta zona ya más tranquilo. Si puede haber algún latigazo todavía hasta esta línea, ahora los latigazos están limitados a esta línea, ya no hay posibilidad de ir tan abajo como esta otra línea, que serían niveles muy inferiores. Y eso ya empieza a suavizar esta caída. Como veis, la línea de tendencia ya cada vez va siendo menos inclinada. Y en el momento que empecemos a superar resistencias, que son en primer momento 43.440, este nivel que tenemos aquí, y el más importante y determinante, los 44.063 en gráfico horario, porque en gráfico diario son otros niveles, pero ya empezaríamos a remontar de esta caída. Bien, ya veis que la caída que hubo ayer tampoco duró nada, igual que esta caída de aquí. Son movimientos rápidos, un poco absurdos, y que enseguida tienen el rebote. El gráfico se ha comportado, ya os digo, las últimas horas tal y como esperábamos que se comportase. Es decir, romper la línea, ponerse por encima e intentar consolidar por esta zona. Esta zona que ya dijimos que puede tardar tiempo. Puede estar en estos niveles, puede estar en este nivel durante bastante tiempo, en esta zona. ¿Vale? No sé hasta qué día. Vamos a seguir esperando a ver hasta cuándo, pero puede estar bastante tiempo todavía en estos niveles, porque nada nos garantiza que hemos salido del bache. Hoy, pues las cosas parecen pintar mejor para los mercados. Están las bolsas subiendo, fijaros. Tenemos ya segundo día seguido de subidas fuertes en el DAX alemán. Casi recupera lo que tuvo de caída antes de ayer, que fue el día de mayor caída. En Estados Unidos, aunque ayer no subió al final, al cierre, durante el día sí que estuvo subiendo y hoy también parece que remonta. Así que bueno, hoy todo el mercado está positivo, pero nada nos garantiza que tengamos algún movimiento aún a la baja. Quizás el mínimo ya lo hayamos visto antes de ayer en los mercados, pero no nos garantiza que desde este punto que estamos no vayamos a tener alguna caída que se acerque otra vez a esos mínimos, aunque luego remonten. Entonces, a pesar de que hay recuperación hoy, aquí todavía por eso digo que podemos estar un tiempo oscilando. Podemos tocar los 44.063 y volver a caer, y volver a subir, y volver a caer hasta que rompamos. Es decir, nos va a costar tiempo. Lo que os dije, mejor dos o tres semanas, mejor estar tranquilos. El que tenga todo ya invertido, que se tome un tiempo de descanso, dos semanas o tres. El que no tenga todo invertido, pues que siga estas dos semanas o tres cada cuatro o cinco días comprando una pequeña cantidad, si es que tiene para invertir. Y el que no, pues nada. Observar el mercado para aprender para otras ocasiones, pero nada más. O sea, sin dejarse llevar por estos momentos, pues un poco absurdos, como decía ayer. Y a raíz de eso comentaba yo que la gente que vende ahí, pues eso, vende sin pensar. Alguno me decía que es que puede ser que tenga necesidad. A ver, ayer estuvo cotizando de máximo, vamos a ver ayer cómo estuvo cotizando de máximo. Y casi todo el día, por encima de 43.000. No me creo, o es muy difícil, casi como que te toque la lotería, que si pasamos a un gráfico de cinco minutos, que justo está en 39.600 nada, porque aquí no está nada. Estos son barras de cinco minutos. En diez minutos estaba ya en 41.000. O sea, cuando tocó 39.600 en diez, bueno, no, ¿qué digo? En cinco minutos. Esta vela fue la que marcó el mínimo de 39.600 y en el cierre de esa misma vela estaba en 41.100. No me creo que justo te surja la necesidad en el momento en que está 39.600. Es que no me lo creo. ¿Qué pasa? Que dos horas antes no tenías la necesidad y justo en ese momento sí. Justo en ese momento tenías la necesidad, dos horas antes no, cinco horas antes no. Si la necesidad te surge porque ha bajado el precio es porque en algún otro mercado estás apalancado. Con lo cual estás invirtiendo más de lo que puedes permitirte invertir. Así que es una situación que ya está mal desde el principio. No es que alguien te esté obligando aquí porque justo en este momento, a las 23 y 14, alguien te llama y te dice, oye, que tienes que pagar esta letra que si no te embargan en el piso. Justo en este minuto, ¿no? A la mañana no tenías esa necesidad. No me lo creo. Estás invertido por encima de lo que puedes invertir. Y te acojonas en el peor momento. Nada más. O sea, no es que estés obligado justo en ese momento porque te surge de repente a las 23 y cuarto la necesidad de vender. La necesidad de vender ya la tendrías de antes. Y estabas especulando con un dinero que no te podías permitir especular. Eso es lo que ha pasado. Nada más. O sea, es que no me creo que justo a esa... O sea, igual puede haber una persona que sí. Vale, puede haber una persona que sí. Si hay una persona que justo le surge la necesidad en este momento y no es porque está apalancado en otros mercados, ni en este mercado, ni nada, y durante la mañana no tenía esa necesidad. Y justo en este momento le han llamado para que necesitaba un dinero muy, muy, muy urgente. Que alguien necesitaba una operación en su familia o se le había roto un hueso o lo que sea. Pues justo... Si hay una persona que le ha pasado eso, pues perdón por esa persona. Le pido disculpas. Pero no me lo creo que el 99,9999 tenga necesidad de vender en este punto cuando durante el día está en 43,000. No me lo creo. O sea, puede haber una persona, si la hay, y le ha pasado eso, que justo por alguna casualidad le han llamado a esa hora y ha tenido que vender, pues vale, perdón a esa persona en concreto. Porque lo demás no está justificado vender a esos precios. No está justificado. Cuando estamos todo el día en 43,000 y inmediatamente después vuelve a estar a 41,000. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Vale? O sea, alguien que ha tenido que vender a ese precio y que no haya sido por el motivo que digo que justo te hayan llamado en ese momento para una necesidad puntual, concreta, muy clara, es que estaba sobre apalancado en el mercado. Si no es en este, en otro mercado. Me da igual. Igual estaba metido en apalancado en otro, en índices o en acciones o lo que sea. Y dice que tiene que vender aquí, pues porque tiene que poner en el otro lado. Pero da igual. Estaba sobre invertido. Y la primera norma de la inversión es no inviertas algo que necesites. Así que ya os digo, salvo un caso puntual, puntual, concreto, no me lo creo que tengas que vender ahí. Por necesidad. Porque ya lo necesitarías a dos horas antes, tres horas antes, cinco horas antes o dos días antes. No justo en ese momento. Muy complicado que justo sea en ese momento cuando necesites. Por eso precisamente se dice que no inviertas lo que vayas a necesitar. Porque te puede pasar que lo tengas que vender en un momento puntual y lo vas a vender en el peor momento. Esa es la primera norma. Pero es que si lo tienes que vender ahí es porque ya lo necesitabas antes. No justo ahí. Bien. Aclarado esto, vemos en el gráfico diario que todavía estamos muy lejos de las resistencias. Así que los próximos días tenemos mucho trabajo por delante para recuperar esos niveles de 44.444.800. Le va a costar tiempo. En cuanto a ondas de Elliot, es posible que esto que estemos haciendo, en lugar de haber sido un ABC, como os comenté la otra vez, sea un movimiento... O sea, en vez de haber sido un ABC de este estilo. Por eso a veces en las fases correctivas las ondas de Elliot son complicadas. Porque pueden ser... Pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. Puede que en lugar de haber sido esto la onda A, B y C, como comentamos, porque evidentemente no lo es, porque aquí hay más movimiento. Puede que la onda correctiva empiece aquí. Y lo que hagamos, lo que hayamos hecho en vez de ser una onda plana, que era lo que pensaba yo en un principio, sea un zigzag con este movimiento A, B y C. Que además, esta caída... Perdón, quería poner un movimiento ABC. A, B y C. Vale, que además esta caída de aquí, la que formaría la onda A, es igual que la onda C, por lo tanto nos estaría apoyando muy mucho esta teoría. Con lo cual habríamos terminado ya la corrección en ese punto. Y a pesar de que estemos aquí un tiempo, que es lo que digo, que todavía varios días podemos estar por esta zona o por debajo de los 44.400, yo no sé. Por esta zona podemos estar todavía mucho tiempo. Pero independientemente del tiempo que estemos, este es muy probable, con una alta probabilidad, muy muy alta, de que haya sido el punto mínimo de esta corrección en ABC. Porque si calculamos la bajada, ya os digo, desde el máximo, desde el máximo hasta esta zona, más o menos, ¿eh? Vamos a hacer la próxima, hacia esta zona que se marcó mínimos. Es un 19,20% aproximado, ¿eh? Si queréis calcular lo exacto, pues coger el punto máximo, el punto mínimo, hacer la división, lo que queráis, para que os salga, pero aproximado para que veáis 19,20% y desde aquí, pues también 19 más o menos. 18 y pico, 19. Así que, muy probable que ese sea el mínimo de la corrección, que desde aquí empecemos ya a subir, pero no tiene por qué ser en línea recta, evidentemente. Aquí podemos estar haciendo el tonto durante mucho tiempo. Aquí podemos estar haciendo el tonto lo que nos dé la gana. Eso no significa que esto no sea el mínimo. Que caiga los próximos días por esta zona otra vez y que esté aquí tonteando 10 días, no significa que esto no haya sido el mínimo. Lo más probable es que eso haya sido el mínimo y que a partir de aquí, en cualquier momento, necesitará un tiempo de consolidación que pueden ser 3 días, 5, 10, los que sean, pero a partir de ese punto volverá a empezar a subir. Y arrancaremos una nueva onda alcista, estilo esta, porque lo que estamos corrigiendo es esta subida. Esta onda, correctiva, lo que corrige es esta subida. Por lo tanto, lo que viene después es otra subida como esta o mayor, lo que significa que vamos a romper los máximos. Solo que aquí todavía va a consumir tiempo. Nada más. Tiempo. Lo hemos dicho muchas veces. El mercado no se mueve tan rápido como nos gustaría ni al alza ni a la baja. Cuando tienes una posición altista, tú quieres que rápidamente suba todos los días seguidos. Cuando tienes una posición a la baja, rápidamente quieres que baje todos los días seguidos. Y eso no ocurre así. Ni al alza ni a la baja. Hay veces que empieza a bajar, se queda estancado en un punto y tú quieres que baje, que baje, que baje y está como 20 días en ese nivel. Y luego empieza a bajar. Y luego sí. Cuando empieza a bajar ya se empieza a mover y sí. Pero igual estas 20 días hay que dices, pero si tiene que bajar, tiene que bajar y no baja. ¿Qué pasaba en los índices? Lo estábamos diciendo desde hace un montón de tiempo. Esto tiene que corregir. Tiene que corregir. No corrige, no corrige, no corrige. Al final corrige. Pero no es una cosa inmediata. Es una cosa que lleva su tiempo. Mucho tiempo. Aquí lleva semanas. En estos máximos. Semanas. Que debería corregir y no corregir. Por fin corrige. Aquí lo mismo. Al movimiento alcista también va a pasar lo mismo. Lleva mucho tiempo antes de salir al alta. Los mercados son así. En todos los mercados. No es una cosa que sea inmediata. Así que bueno, eso es un poco el análisis que os comento del Bitcoin. Vamos con las altcoins que también están rebotando un poco, teniendo en cuenta que Bitcoin está hoy mucho mejor y en los mercados en general, pues la gente coge un poquito de confianza, aunque no mucha. Todavía va a faltar tiempo para que la gente coja realmente confianza en el mercado porque está un poco tocado, tocado en la confianza. Todavía el tema de Evergrande está ahí coleando y no se ha resuelto. Es una cosa que hoy pinta mejor, pero mañana puede pintar peor otra vez. Lo dijimos la semana pasada. Tendremos altibajos. One inch rebotando. Posible objetivo. 6.400 le va a costar. Aave también empezando a rebotar un poco. Bueno, ahí tiene los 7.400 que es el nivel donde debería rebotar. Cardano bien. Sigue bastante bien. Ya nos marcaba intención alcista ayer. Antes de ayer también con esta vela que cerraba en el mismo precio de apertura nos estaba queriendo decir que esto tenía mejor pinta y parece que empieza a subir. Algorand también decíamos ayer que es de las que en cuanto el mercado esté bien seguramente serán las primeras en subir. Alice intentando otra vez recuperar esa línea de tendencia. En cuanto se sitúe por encima pues creo que irá bien. Alpha también intentando rebotar en esta zona de soporte que son los 1.963. Atom un 3,9% de subida. También desde esa zona parece que quiere rebotar hacia los máximos de 9.300. Audio también en zona de soporte y con ganas de rebotar. Las caídas que ha tenido todos los últimos días tampoco son muy fuertes pero no son muy normales porque la moneda estaba bien. Entonces se ha dejado un poco llevar por el ambiente general. Avax sigue con su subida independientemente de lo que pasa en los mercados como ya veis. AXS subiendo bastante. 9,34%. Creo que se empiezan a oír novedades en el juego. He visto por ahí un vídeo que decía cartas modificadas o cartas no sé. Habrá algo. Intentaré mirar luego a ver qué es lo que pasa pero va a haber movimiento estas dos próximas semanas en AXS. En Axie Infinity quiero decir. Balancer también parece que en esa zona está en zona de soporte y que puede rebotar hacia los 5.300. Van ha intentado rebotar en esos 1.735. De momento está por debajo pero seguramente durante el día se situará por encima de esa resistencia. Básica Tension Token también parece que en esa zona encuentra suelo y a partir de ahí puede empezar a subir. BNB poco a poco rebota desde la zona de soporte de los 0,008482. Seguimos un poco más. Cake un 2,5% de subida. Parece que quiere recuperar los 4.514 y a partir de ahí empezar a rebotar con un poco de fuerza. CHR 9% de subida. Era de las que también estaba con ganas de rebotar ayer. Ya vemos que supera otra vez la línea de tendencia. Buena pinta. Chiliz después de mucho tiempo rebota. También está en zona de mínimos y también en esa zona debe consolidar un suelo. Compound también empezando a mostrarse un poco mejor. Igual que AVE. A ver si se acerca a esta línea de tendencia y la rompe y ya definitivamente se va hacia arriba. Lleva mucho tiempo sin hacer nada. Compound. Das repitiendo prácticamente. Frena un poco las caídas pero todavía tampoco es muy pronto para decir nada. Lo que están haciendo ahora podría ser el primer suelo. Seguramente habrá un rebote y después tengan que hacer un nuevo suelo para consolidar un poquito estos niveles y salir ya definitivamente a la alza otra vez. Es como cuando estábamos en esta zona. Necesitaba un par de veces hacer suelo para ya coger un poco de confianza en esos niveles para empezar a avanzar. Digiby también queriendo salir de este suelo que posiblemente sea lo que os digo en todas estas monedas sea un suelo ya que no será el definitivo pero será el que dé el primer impulso para después marcarnos una zona donde rebotará definitivamente. Día también rebotando bastante bien. En general casi todo está saliendo un poco del suelo. Dot que hablábamos de buena oportunidad de entrada en estos niveles porque había caído bastante y con lo bien que se había estado comportando en el medio plazo pues en esta zona era un nivel interesante. Elrond ya había rebotado ayer muy fuerte. Sigue bastante positiva esta moneda. ENJ también rebotando un poco justo en esa línea de tendencia que es soporte. EOS rebota pero bueno todavía está bastante mal muy por debajo de los niveles de resistencia. Ethereum también rebota un 1,8% por debajo de la línea de tendencia de momento. Casi llegó al nivel que decíamos de los 0,066. Se quedó muy cerquita. EWT que me la ha pedido alguien. Bueno pues ha tenido caídas fuertes últimamente. Como veis en la historia de esta moneda lleva mucho tiempo en esa zona. No sale de ahí. Es un nivel en el que en el que suele estar bastante... no sé cómo decirlo. Bastante acomodado en ese nivel. Ha tenido unos movimientos bajistas en las últimas semanas. Y lo normal es que de esta zona vuelva a rebotar hacia esos niveles en los que ha estado casi siempre. En esa zona de los 23.700 o una cosa así. FED vuelve a subir con fuerza. 5,67%. Hablábamos ayer de que todavía podía caer un poquito más. Tocó 1.421. Es el nivel que hablábamos más o menos. Y decíamos puede caer un poco más pero ya no lo veo tan fácil que caiga porque el mercado ya está empezando a comportarse mejor. Y como mucho pues tenemos esos niveles otra vez de 1.480 o una cosa así. Y a partir de ahí yo creo que ya empezará a rebotar. Y es de las que se ha comportado bien. Así que será de las primeras en rebotar fuerte. GRT también poco a poco va moviéndose otra vez hacia 1.826. Creo que lo peor ha pasado en general. ICP aún continúa con caídas. Hay algunas que bueno les va a costar más que otras. Aunque esta yo creo que al final del día andará por 1.150 o así. ICX también le está costando un poquito más rebotar pero tampoco parece que vaya a caer mucho más. IOTA rebote del 6%. Ya decíamos que era de las que enseguida se iría a poner alcista porque es de las que estaba muy bien antes de toda esta caída. Tiene mucho potencial. Yo creo que en cuanto pase los 4.000 va a subir bastante. Solo que se ha visto arrastrada por el movimiento general del mercado. Y CABA también rebota fuerte. Fijaros en el recupera los 1.178 que ayer los perdía. Y ahora sí que sale con mucha fuerza al alza después de haber tenido una corrección muy fuerte. KMD ayer intentó rebotar. Hoy también parece que sube. Quiere salir de esa zona. Le está costando pero bueno si ayer era capaz de subir en un mercado negativo pues hoy que está el mercado un poco positivo pues debería ir un poquito mejor. Kyber Network 3% de subida también acercándose a los niveles de 3.652 que sería la primera resistencia. KSM ayer perdió esa línea de tendencia pero parece que no se despega de ella con lo cual es factible que la pueda recuperar en los próximos días si el mercado se comporta bien. Link ayer decíamos que estaba en unos precios extraordinarios. Extraordinarios para entrar. Hoy está rebotando un 2.6%. Todavía no es que sea mucho pero creo que esos niveles ya son muy interesantes para esta moneda. Litecoin intentando recuperar. Bueno, intentando recuperar no, aguantando por encima de los 0.003625 y a partir de ahí pues a ver si rebota hacia la zona de los 0.03963. Luna también intentando recuperar la línea de tendencia perdida. Ya os dije que mientras no pierda 5.629 aún hay esperanzas de que vuelva a recuperar el movimiento alcista. Porque este es el nivel clave. Mana también recupera los 1.534. Ayer hubo varias que amagaron, como es este caso Mana, de romper un soporte importante pero ya vemos que el mercado vuelve otra vez. Matic también sube un poco. Podía llegar hacia la zona de 2.920 en los próximos días. Aún así es una moneda que no nos está comportando bien en estos últimos meses. Así que precaución. Nano sigue estando mal, sigue estando floja y es de las que le suele costar mucho recuperar. Así que bueno, de momento no me parece la opción más adecuada. Nier también se le ve un poco floja con ganas de tocar esa línea de tendencia alcista. Neo tampoco está muy fuerte, a pesar de que está subiendo un 1.74%. No se le ve con demasiada fortaleza de momento. Veo un poco floja Neo, sí. Ocean, mejor pinta. En este caso sí que puede ir hacia la zona de 1.700. La veo más o menos bien. Omiseo tuvo ayer una caída muy fuerte. Hoy no sube mucho. Estos días ha subido, todas estas últimas semanas ha subido bastante. Yo creo que va a corregir un poco más. A pesar de que el mercado suba, yo creo que esta va a ir un poco a la contra. Kutun, recuperando un poquito pero muy lejos de la resistencia de 2.522. En este caso lo tiene más difícil Kutun porque puede rebotar hasta esa resistencia pero eso es una resistencia importante y quizás no sea capaz de pasarla. Así como otras tienen mejor pinta, están más cerca de los máximos, a esta le va a costar más. Rift intenta reaccionar en esa zona. De momento pues no le vemos con mucha fuerza y hasta que no arranque por encima de 49 pues le va a costar. Le va a costar un poco. Rose en zona de soporte. No sé, parece que quiere corregir un poco más a pesar de que el mercado está rebotando. Vamos a esperar a ver. Ravencoin rebotando un 4%. Tiene mejor aspecto técnico. Creo que puede subir hacia la zona de 260 en el corto plazo. SLP subiendo un poco. Como decíamos va a haber movimientos en Axie Infinity seguramente que impliquen también a SLP. Por lo tanto atentos a lo que pueda ocurrir aquí. Sol subiendo. No termina de corregir tampoco mucho. La corrección no es muy grande para todo lo que ha subido. Y bueno, parece que quiere arrancar ahí. No sé. Yo creo que necesita un poco más de corrección. Pero bueno, ya veremos. A ver. Tetafuel ayer subió un poco a contratendencia. Hoy repite, pero el gráfico es bueno. Si la vela de hoy cierra en la zona de los 660 estará muy bien porque nos estará indicando posibles subidas para los próximos días. Teta está subiendo, lo cual es positivo también para Tetafuel. TKO, que hace unos cuantos días que no la miro, perdió este soporte. Si recordáis decíamos que aquí estaba en una buena zona para comprar. Se fue después para abajo. Ha hecho suelo en niveles inferiores, pero seguramente este nivel lo recuperará. Y en cuanto supere ese nivel seguramente irá hacia la zona de los 6394. Así que sigue estando en una buena disposición en el medio plazo. Unfi, también rebotando, aunque no me gusta mucho este gráfico. Es un poco feo comparado con otros. No se ha comportado muy bien. Ya cuando estaba en esta zona de aquí debería haberse comportado mejor. No lo hizo, cayó al soporte. Ya no nos gustó mucho y ahora tampoco me gusta este movimiento último que ha hecho. Uniswap, moneda que en teoría está bien, pero que está bajo presión últimamente por el tema de la venta. La sec, ya sabéis. Waves, pensamos que también está en una buena zona en la que podría haber un rebote interesante en cualquier momento. Sem, rebota un poco. De las que están muertas parece que están empezando a revivir un poco. Stellar, que también es de las que está muerta, parece que también esta vela es un poco interesante. Y si tiene un poco de continuidad le podría dar subida hacia la zona de 720 incluso. Monero sigue estando muerta, a pesar de que frena las caídas. Ripple sube casi un 3%. Es de las que parece que rebota bien en ese soporte de los 2093. Tezos también parecen querer encontrar suelo en esa zona. Es de las que se había comportado bien, no es como las otras. Por lo tanto, yo creo que está más interesante incluso. En esa zona podría haber un buen rebote. ZK solamente sube un 0,29%. También muy muerta esta moneda. Zilika sí que parece revivir. Esta vela parece querer envolver la anterior. Queda mucho día de más por delante. No me extrañaría verla al cierre cerca de 210-215. ZRX también queriendo rebotar. Entre hoy y mañana debería hacer una vela que le lleve a la zona de 2.246, por lo menos. Y bueno, ya veis que en general el mercado parece querer encontrar suelo. Esto no garantiza que a partir de aquí vayamos a subir indefinidamente. Simplemente es el primer suelo, lo que os digo. Cuando hay movimientos de caída, normalmente no rebotan en V. Es decir, no caen y de repente suben y ya todo para arriba. Sino que caen, hacen un suelo, que es este suelo que hemos hecho estos días. Un pequeño rebote. Pequeño que puede ser en las Alcoin, pues puede ser del 15% incluso, en algunas o más. En otras se limitará a un 7%, un 8%, lo que sea. Y un nuevo descenso o consolidación temporal para después sí marcar ya una subida un poco más definitiva. Así que en eso estamos. No hay prisa. Tenemos unos cuantos días, ya os digo, un par de semanas posiblemente por delante para hacer eso. Y de aquí a final de año yo creo que lo que queda ya es positivo. Nos hemos comido ya lo peor. Esta caída puede ser ya el final de las correcciones en lo que queda de año. Y ya las siguientes correcciones importantes que tengamos es posible que sean ya a partir del año que viene. A partir de que terminemos este año o a finales igual de diciembre o una cosa así. Pero en principio yo creo que a partir de aquí ya queda lo positivo. Solo que vamos a tener dos semanas un poco todavía volátiles. Con continuos movimientos en las bolsas también al alza y a la baja a ritmo de noticia y manipulados como ya sabéis. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!